¡Música! Bueno queridos amigos, se viene vídeo potente, hice carta astral de Sánchez, hice carta astral de Fijó, pues toca Ayuso, o sea que creo que va a estar bien, va a ser potente. A ver, revolución solar, lo que va a pasar en el 2025, algo de la carta astral y al final del vídeo mis opiniones, no debes perdértelo porque te van a sorprender y vas a saber exactamente por qué estoy con tanta fuerza recomendándote que lo mires entero y que no te pierdas ningún detalle. Y hablaré después también para mis haters. Un saludo muy fuerte y nos vemos, chaito. Ayuso nació el martes 17 de octubre de 1978 a las 5 y 30 de la tarde en Madrid, España. Su carta natal está marcada por un sol en Libra, ascendente en Piscis, y una luna en Tauro. Los aspectos dominantes en su carta incluyen los signos de Escorpio, Sagitario y Piscis, y los planetas Neptuno, la Luna y Urano. El sol en Libra a 23 grados y 57 minutos indica que Ayuso tiene una fuerte inclinación por la diplomacia y la búsqueda de la armonía. La energía de Libra busca justicia y equidad, lo cual es notable en su estilo de liderazgo. En su posición de poder, esta naturaleza diplomática la ayuda a equilibrar diferentes fuerzas políticas, pero también le genera desafíos en contextos de polarización, donde mantener la neutralidad puede ser percibido como una debilidad. Ascendente en Piscis, 29 grados y 19 minutos El ascendente en Piscis, situado a 29 grados y 19 minutos, aporta sensibilidad y capacidad intuitiva. Isabel tiene un enfoque empático y una visión idealista del mundo, lo que le permite conectar con las emociones de su electorado. Sin embargo, Piscis también puede indicar cierta tendencia a la indecisión o a dejarse influenciar por el entorno, lo que debe manejar con cuidado para evitar desviar su propósito. Luna en Tauro, 11 grados y 47 minutos La Luna en Tauro a 11 grados y 47 minutos refuerza su estabilidad emocional. Esta es una posición muy fuerte para la Luna, ya que Tauro es un signo de Tierra que aporta seguridad, paciencia y resistencia. En el plano político, esto le otorga una gran tenacidad, sabe esperar el momento adecuado para actuar y rara vez se deja abrumar por la presión. Medio cielo en Sagitario, 29 grados y 38 minutos El medio cielo en Sagitario, a 29 grados y 38 minutos, revela sus grandes ambiciones y su deseo de expansión. Sagitario es el signo de la visión amplia y la búsqueda de un propósito mayor, lo que sugiere que Ayuso no solo se enfoca en liderar Madrid, sino que tiene la vista puesta en objetivos políticos más grandes, probablemente a nivel nacional o incluso internacional. Dominantes en Escorpio, Sagitario y Piscis La combinación de los signos dominantes, Escorpio, Sagitario y Piscis, le da un carácter profundo y complejo. Escorpio le confiere intensidad, capacidad de regeneración y un enfoque estratégico. Sagitario refuerza su optimismo y ambición de largo plazo, siempre mirando más allá de lo inmediato. Piscis, presente en su ascendente, aporta sensibilidad e intuición, lo que la ayuda a entender el panorama político desde una perspectiva emocional. Planetas dominantes, Neptuno, Luna, Urano Neptuno dominante le da una capacidad para conectar con el público de manera casi mística, inspirando una imagen visionaria y carismática. También puede ser indicativo de que debe tener cuidado con ilusiones o autoengaños. La luna dominante señala una fuerte conexión con las emociones de la gente, sabe captar el pulso emocional de su entorno, lo que le permite reaccionar con sensibilidad ante las necesidades populares. Urano dominante la impulsa hacia cambios repentinos e innovaciones. Es probable que Ayuso adopte estrategias políticas poco convencionales o sorprendentes, lo que puede desestabilizar a sus oponentes. Revolución solar para 2025 El año 2025 será determinante para Isabel Díaz Ayuso en su carrera política. Su revolución solar, que marca el nuevo ciclo a partir de su cumpleaños, muestra varios tránsitos que indicarán tanto retos como oportunidades clave. Ascendente de la revolución solar en Aries En la revolución solar para 2025, el ascendente cae en Aries, un signo de acción, liderazgo y enfrentamiento directo con los desafíos. Este año, Ayuso se verá empujada a tomar decisiones rápidas y asumir posiciones de liderazgo sin dudar. Aries es un signo de lucha, por lo que será un periodo de conflictos, pero también de avances. Su capacidad para asumir riesgos será crucial. El Sol en la Casa 7 de la revolución solar El Sol en la Casa 7 señala que las relaciones y alianzas jugarán un papel clave en 2025. Será un año de negociaciones y posibles pactos políticos importantes. Sin embargo, esta posición también puede indicar la posibilidad de enfrentamientos abiertos con oponentes políticos, quizás incluso dentro de su propio partido. Júpiter en la Casa 10 de la revolución solar Júpiter en la Casa 10 es uno de los aspectos más favorables para su carrera política en 2025. Júpiter expande todo lo que toca y en la Casa 10, que representa la carrera y la posición pública, indica que podría haber un avance significativo. Es muy probable que reciba reconocimiento y apoyo público, lo que podría traducirse en una mayor relevancia política a nivel nacional. Saturno en la Casa 12 Saturno en la Casa 12 indica la presencia de desafíos ocultos. Este año no estará exento de dificultades y algunas de ellas vendrán de enemigos ocultos o de situaciones que no son evidentes en un principio. Saturno en esta posición demanda una gran paciencia y una revisión profunda de sus estrategias, así como la necesidad de manejar con sabiduría las adversidades que puedan surgir desde las sombras. Retos y oportunidades en 2025 El ascendente en Aries le dará una energía combativa y dinámica, pero también la enfrentará a situaciones de gran presión. Tendrá que decidir con rapidez y sin margen de error en temas claves para su carrera política. Júpiter en la Casa 10 le brindará una ventana de oportunidades para ascender en el escenario político nacional, ya que este planeta le otorga crecimiento y expansión en su imagen pública. Es posible que este sea el año en el que logre acercarse significativamente al liderazgo del Partido Popular o a roles más influyentes en la política nacional. Saturno en la Casa 12 será un recordatorio de que no todo será fácil. Las adversidades podrían venir de aquellos que trabajan contra ella en las sombras. También puede representar la necesidad de cerrar ciclos o enfrentar consecuencias de decisiones pasadas. Conclusión El año 2025 será sin duda un periodo decisivo para Isabel Díaz Ayuso. Su carta astral y la revolución solar indican un fuerte crecimiento en su carrera. Con Júpiter en la Casa 10 marcando un año de oportunidades para avanzar hacia una posición de mayor liderazgo, quizás incluso dando el paso definitivo hacia un rol más prominente en la política nacional. Sin embargo, Saturno en la Casa 12 le recuerda que deberá sortear obstáculos ocultos y enemigos no visibles, lo que requerirá astucia y paciencia. El ascendente en Aries en su revolución solar le otorga la energía de un guerrero y Júpiter en la Casa 10 le augura un año de expansión profesional. 2025 podría ser el año en el que dé su salto al liderazgo del Partido Popular o consolide su influencia a nivel nacional, aunque es posible que aún necesite esperar hasta finales de ese año o incluso hasta 2026 para ver los resultados definitivos. Bien, y llegamos a mis conclusiones. Espero que os haya gustado lo primero, de corazón lo deseo. Habréis visto muchas cosas en la carta solar, en la carta natal, perdón, cosas muy interesantes, Libra, diplomacia, obvio de todos los Libra, pero sobre todo quedaros mucho con el medio cielo, el medio cielo sagitario, expansivo, directamente. Eso viene de carácter expansivo, su medio cielo, que es, digamos, lo que en la carta natal representa un poco las aspiraciones políticas, profesionales, con sagitario, una persona, desde luego, con unas características de querer tener impulso, de tener aspiraciones, de aburrirse en momentos determinados, en lugares donde ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y con ganas y aspiraciones de moverse. Es muy importante. Optimismo, fuerza, energía, parte muy importante. Luna en Tauro, también, fijaros, como Sánchez. Obvio, necesidad de seguridad familiar y de seguridad en su entorno y que además ese entorno viva en condiciones lo mejor posible. También un poco viene a ser un poco el paradigma de Sánchez. Una carta natal que nos habla mucho, sobre todo, de la presencia de su ascendente, Pistis, una persona con una gran capacidad intuitiva, con una gran capacidad de conectar con la gente, pero es cierto que es cierta tendencia también a la confusión y ciertamente a guardarse cosas por dentro y a ser a veces una caja de sorpresas y a veces ser un poco errática. Confiar demasiado en los entornos y no pegar cortes en los momentos determinados. Eso también le viene un poco por la diplomacia. Eso está bien, pero lo interesante es en el 2025 lo que va a ocurrir. En el 2025 hay dos cosas tremendamente importantes. Su ascendente en la Revolución Solar es Aries. La proyección del guerrero, la combatividad, las ganas de tirar hacia adelante, pero sobre todo la energía y la fuerza para hacerlo. Pero muy importante, muy importante, su casa 10, que es lo que os decía antes en la natal, pero lo ha referido al año 2025, tiene a Júpiter como principal garante. ¿Qué significa todo esto? El 2025 para ella va a ser un año tremendamente importante. ¿En qué? Pues en la expansión, el pegar el salto definitivo. ¿Lo puede dejar pasar? Lo puede, pero dejaría pasar una oportunidad tremendamente importante. Porque si recordáis un poco las otras cartas natales que vimos y las otras revoluciones, va a pasar un mal momento Sánchez. Eso está claro. Ese Saturno le va a condicionar. Va a haber restricciones, va a haber aumento de impuestos, lo cual le va a tocar un poco la fibra. También porque no va a poder generar primero todo lo que podía generar con dinero público, sino que va a tener que hacer recortes. Y subida de impuestos en el 2025. Acordaros de esto y ya me lo diréis. Veréis como ahí hay una especie de parón en lo que puede ser su proyección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dejó tiró un 2025 de pena. ¿Te lo puedes creer o no? Me lo dirás, amigo hater, pero deja que llegue para después decir que es un achorrado o que no es cierto. Un año de pena. Primero dentro de su propio partido, donde va a ir perdiendo poco a poco, sobre todo la confianza de poder ganar. Se parece demasiado a la forma de actuar de Sánchez en muchas cosas, sobre todo en la parte ideológica, aunque penséis que es una locura. Y desde luego también va a tratar de hacer una cercanía a Junts tremendamente fuerte. Las amistades peligrosas, ya fijó eso, no le va a venir muy bien a nivel de imagen. Con todo esto, va a ser un año complejo para él. Eso y su dependencia, volver a sus raíces, que también en él es muy fuerte y le tira mucho también las pocas ganas que tiene de seguir con la carrera, sino volver un poco a su tierra, volver a su entorno donde él realmente busca su lugar seguro. Con todo esto, va a ser una figura que a pesar de las dificultades que va a tener Sánchez, no va a poder dar la talla a nivel político y a nivel de encuestas y a nivel de poder liderar directamente el partido. Y todas las miradas se van a ver en Ayuso. Ayuso es un año donde va a tener también una cosa muy importante, ganas de lucha, ganas de combate, ganas de pelea y sobre todo ganas de expandirse, ganas de saltar la frontera. Se supone que sería entre el 2025 y principios del 2026. En 2025 sería un poco la siembra y en el 2026 sería lo definitivo. Pero en el 2025 ya tenemos que ver un cambio en el sentido donde ella empieza a expresar las ganas de pegar directamente el salto. Si esto podría ser bueno para el PP, desde luego, es la mejor época para Ayuso. Para ella personalmente y evidentemente también podría ser a nivel político. Sobre todo por esa casa 10 en Júpiter que demuestra que va a tener una fuerza y una expansión desde otras provincias en el extranjero tremendamente fuerte. Y ahí puede ser un poco la barrera que se alce enfrente a un Sánchez que va a estar un poco de capa caída. Fijo nunca puede ser. De verdad, me lo podéis discutir mil y un millón de veces. Astrológicamente no es una opinión mía. Es un año donde le veo directamente padecer y tener problemas incluso dentro de su partido. ¿Problemas que puede tener Ayuso? Pues os voy a decir una cosa que os va a sorprender también un poco, pero quedaros también con esto. Ecos del pasado, lo que hizo Ayuso con Casado, en el seno del PP todavía se recuerda. Y lo veréis. Hay enemigos ocultos que saldrán en este 2025 con ganas de ponérselo muy difícil. Y ahí, en el fuego amigo, es donde verdaderamente Ayuso puede tener sus problemas si tiene la parte libra de la diplomacia y no toma decisiones verdaderamente drásticas. En fin, un 2025 y 2026, principio del 26, que puede ser tremendamente importante a nivel personal para Ayuso y ahí tendrá que tomar las decisiones. Desde luego, hay veces que el destino te lo pone todo de tal manera que no te obliga a tomarla, pero si no las tomas, dejas pasar una oportunidad que después lo mismo te puedes arrepentir. Es el año donde ella puede pegar el salto por muchos motivos, por sus aspectos astrológicos y por los aspectos de, sobre todo de Feijó, que son tirando para abajo, pero bastante para abajo. Ya digo que a nivel, es como que, a pesar del decaimiento de Sánchez, no va a poder recoger todo. Y esa manía que tiene de acercarse a enemigos peligrosos y hacer alianzas raras le puede costar también mucho. Figura emergente Ayuso, ¿tendrá que decidir? Sí, ¿es seguro que lo vaya a hacer? No lo sé. El destino se lo va a poner fácil, sencillo. Ganas, situaciones que le ponga y caminos, todos. Al final, la que tiene que tomar la decisión es ella. Espero que os haya gustado. Dar ese like. No son opiniones personales, yo tengo mi opinión personal de cada uno de ellos, pero no la estoy diciendo, es la interpretación astrológica de un año y una revolución solar que de los dos que he visto, de los tres que he visto contándole a ella, la que mejor lo tiene, desde luego, es ella. Verá lo que hace. Ahí es una decisión totalmente suya. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.